Cada despertar es una nueva oportunidad de vivir, una oportunidad que Dios nos da para encontrarnos con Él. Estudiamos juntos la lección para hoy jueves 21 de noviembre, la cual lleva por título, El Templo. Repasemos, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Nehemias capítulo 9 versículo 38 y capítulo 10 versículo 39. Repasa Nehemias capítulo 10 versículos 32 al 39. ¿Por qué los servicios del templo eran tan esenciales para los israelitas? Como vemos en esta frase, no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Nehemias capítulo 10 versículo 39. ¿Por qué el templo era tan importante para la fe en su conjunto? Ver además Hebreos capítulo 8 versículos 1 al 7. Los israelitas se comprometieron a ocuparse del templo. A pesar de que eran un pequeño grupo, económicamente oprimido por los reyes, decidieron que necesitaban dar de lo poco que tenían, para que el templo no solo sobreviviera, sino también prosperara. Por lo tanto, decidieron dar un tercio de ciclo para el servicio del templo cada año, en vez de solo cuando se hacía el censo, como lo ordenaba la ley. La nación vio la necesidad de ir más allá de lo requerido. Además, asignaron a familias específicas la responsabilidad de ofrendar leña para quemar en el altar, ya que reconocieron que sin organización la práctica disminuiría. Las primicias, los primogénitos y los diezmos y las ofrendas eran aspectos del servicio del templo que posibilitaban el ministerio de los sacerdotes y los levitas. Una décima parte de todo debía ir para los levitas. Además, los primogénitos eran redimidos por dinero, lo que aumentaba la suma que recibían los levitas. A su vez, una décima parte del diezmo de los levitas iba para los sacerdotes. El templo constituía el pulso de la nación israelita. Era tan importante para su fe que la mayor tragedia ocurrió cuando Nabucodonosor derribó el templo y se llevó los objetos sagrados. Cuando el templo estaba bien administrado, le daba a la nación una vida espiritual vibrante porque le indicaba al pueblo la solución definitiva al problema del pecado que era a través de la muerte de un cordero. Cuando Jesús murió en la cruz, esa solución fue suplida. Romanos capítulo 5, versículo 5 al 10. Además, a través del servicio anual del día de la expiación, el pueblo aprendía que en última instancia Dios tiene un plan para acabar con el mal y el pecado para siempre. En otras palabras, el templo servía como escenario para revelarle al pueblo todo el plan de salvación. Las lecciones que podemos obtener al observar los servicios del templo son inmensas y necesarias para darnos una idea más amplia del carácter de Dios y esclarecer el plan de salvación. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. ¿Cuál era la esperanza de Pablo y cómo podemos hacer la propia también? Que tengas un feliz y bendecido día. Nos vemos el día de mañana. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. ¡Te esperamos! ¡Gracias! Tri repito! Gracias.